Los mayores primero es la consigna de la vacunación contra la COVID-19 en Florida, un estado que ha dado prioridad para su aplicación al grupo de 65 años en adelante, en el que están 4,5 millones de sus habitantes. Además de ellos, por ahora en Florida solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan. Tal es el caso de The Palace, esta lujosa residencia donde la vacuna se agradece en español. Me siento súper aliviada. Yo tengo una enfermedad primaria y estaba muy asustada. Nunca no me dio el COVID. Ahora me siento un poco más libre, más liberada. Falta una, pero lo vamos a hacer. Creo que lo lograremos. Son palabras de esta asistente de enfermería poco después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Cerca de ella se encuentra una mujer de 88 años y de origen puertorriqueño que ha asegurado que no ha sentido dolor con el pinchazo. Es el primer día de vacunación en esta residencia y está previsto administrar unas 370 dosis, según señaló su director de servicios al consumidor. El gobierno de Florida ha asociado a las farmacias la tarea de administrar la vacuna. Con casi 1,5 millones, el estado es el tercero en número de casos y con más de 23.000, el cuarto número de muertes por COVID-19 en todo Estados Unidos.